Me ha parecido súper potente los compañeros, las ganas de ayudar en Slack, siempre mucho movimiento, no es como estas que parece que estás ahí con Ameba, sino que todo el mundo compartiendo y de hecho yo cambié de trabajo durante el curso y a través de compañeros he tenido un networking muy importante que me ha ayudado mucho, me lo ocurro, o sea que la verdad es que encantado. Y luego sobre todo pues eso, que han mezclado perfiles de gente muy distintos, que vienen pues cada uno de un sector o incluso que hacen el curso por distintos motivos y eso ha hecho que entre nosotros pues podamos compartir distintas ideas, conocimientos, formas de ver las cosas y la verdad que ha estado fenomenal. La gente ha sido súper participativa, está todo el mundo pues motivado y con ganas de aprender y compartir, o sea que eso también es muy importante pues de cara a motivarte a la hora de hacer los casos. Con lo cual al final encuentras perfiles que te complementan mucho en tu día a día y que quien sabe en un futuro podamos llamarnos y ayudarnos y que podamos pues no sé, o trabajar juntos o colaborar o simplemente ser amigos y ya está, porque al final tienes un poco los mismos intereses y por eso al final estamos todos donde estamos.